¡Hola! ¡Envenido a México! Gracias, súper feliz, emocionada. Oye, ¿cómo ha sido este reencuentro? Porque sabemos, como tú lo dijiste arriba, ¿no? México te dio mucho y tú le diste mucho al público, pero ¿cómo recuerdas esos años 90? Bueno, de mucha alegría. Para mí fue una emoción cuando me dieron la oportunidad de entrar a Televisa a hacer novelas. Al principio yo creo que mucha gente decía, ¿de dónde viene esta niña? A lo mejor no nos da la talla para hacer de malas. Y me abrieron la puerta, me regalaron un pedacito de su corazón, me hicieron parte de la familia mexicana. Y yo estoy agradecidísima y orgullosa de haber pasado un tiempo maravilloso aquí. Fueron casi 15 años en el que me sentí cobijada, amada, protegida y con muchas oportunidades. Me tardé casi lo mismo en regresar, casi 15 años que había estado fuera de Televisa. Había venido en muchas oportunidades a disfrutar del país y a trabajar junto con la cadena en la que me encontraba en el programa de la mañana, pero no había venido a Televisa. Así que estoy dichosa de que me hayan dado la oportunidad de hacer este programa divertido para toda Latinoamérica, en donde vemos hombres y mujeres que van a hablar de conocimiento, de cultura general, ¿sabes? Es conocimiento general. Hay mucho de México que se presenta dentro del programa, dentro de las preguntas. Y si no me contestan correctamente, pues ni modo, se caen. Yo salí del programa de la mañana de hoy día, que era el programa en el que estaba. Estuve por 11 años en el programa y también me sentí muy contenta porque en su momento, después de venir de hacer telenovelas, me dieron la oportunidad de hacer conducción dentro de un programa. Había estado de invitada en otros programas, pero no era mi responsabilidad ser la conductora del show. Y aquí éramos un grupo, estuve 11 años en el programa, lo disfruté. Creo que fui creciendo dentro de esa plataforma y me tocó salir. Y cuando me hablaron nuevamente para darme un programa que no tenía nada que ver con lo que había hecho antes, que eran novelas y después con la conducción, porque era un programa de concurso, me alegré muchísimo, me puse nerviosa porque era un reto más, tenía que ver si podía lograrlo o no. Y la verdad es que me lo disfruté muchísimo y agradezco a Televisa, a Univision, a Tostado y a todo el equipo que hizo parte. ¿Cómo marcaste el peso? Cuéntanos un poquito, bajaste a... Bajé, bajé mucho de peso. ¿Sabes? Cuando me enfermé, de alguna manera fui ganando peso, no sé si me fui descuidando. A lo mejor me puse muchas excusas yo misma y pasé por terapia de fertilidad, que también tampoco era que me ayudaba. Y bueno, cualquier cosa que me haya puesto en la cabeza. Hasta que me volví al planteamiento de tienes que hacerlo por ti. Es un momento trascendental, tienes una hija, tienes que tener la estamina y la fortaleza para poder jugar con ella. ¿La deseaste por tanto tiempo? ¿Te vas a cuidar o no te vas a cuidar? Y decidí cortar los refrescos. Yo tomaba de seis a diez refrescos en un día. Mi desayuno comenzaba con una Coca-Cola. Comía pequeños, comía pan, o sea, comía de todo. Y me puse en la mente en que tenía que hacer un cambio. Y que eso no es una varita mágica que pasa de la noche a la mañana. Empecé a hacer corte de cosas que sabía que no me hacían bien. También empecé a tratar de alimentarme mejor, a hacer ejercicio. La mayor parte es la alimentación más que el ejercicio, pero también me ayudaba mucho irme marcando. Me fui a dar masajes de reducción para que la piel se fuera pegando y se fuera notando más el cambio. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy bien. Es un trabajo de todos los días. A mí me sigue gustando muchísimo las cosas que me gustan. El arroz, el pan, el refresco. Pero no me las permito, o si me permito, me permito en pequeñas cantidades para poder mantenerme. Me he sentido tan bien, he sentido que he logrado bajar muchísimo. De repente gano tres, cinco libritas más y vuelvo y digo, tengo que volver a poner en mi número. Sin dejar de hacer las cosas que tengo que hacer y de disfrutar todo el proceso de también de repente comerme un chocolate o algo que me guste. Pero sí no salirme mucho de la raya porque puedo volver a lo mismo y pues no quiero. Oye, y más difícil al llegar a México, porque pues en México, ¿qué tal? Que las quesadillas, los tamales y de repente regresar y acordarte todos esos antojitos mexicanos, más fuerza de voluntad y más complicado para ti. Pero bueno, siempre me puede dar una o dos mordiditas de algo que le guste. ¿Qué es lo primero que comiste cuando llegaste? Bueno, siempre voy a unos taquitos. Es bueno irse a comer unos taquitos que me parecen deliciosos y aguas frescas de cualquier sabor que son divinas. Pero como digo, todo en medida. No es que me voy a tomar ni a comer todo lo que quiero. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de despedirte en el aeropuerto, precisamente cuando tú te ibas a buscar ese sueño. Quizá no ibas en las mejores condiciones, pasaban muchas cosas por tu cabeza. Hoy regresas por la Puerta Grande, con muchas oportunidades también en la televisión. ¿Hay planes para la telenovela aquí en Televisa? Todavía no me han invitado a hacer televisión de novelas. No estoy cerrada a nada. Yo aquí fui muy feliz. Fueron 15 años maravillosos que me hicieron crecer profesionalmente. Aquí conocí el amor, me volví a desenamorar. Tuve un crecimiento profesional. Como que mis años fuertes e importantes realmente se dieron aquí. Hablando del amor, ¿viene el 14 de febrero? ¿Cómo está el corazón? Solito. Está acompañado por mi hija, pero estoy bien. ¿Buscándonos? No estoy buscando. Pero abierta al amor, ¿no? Está abierta al amor, pero tampoco en búsqueda, desesperada por alguien. Creo que he tenido buenas oportunidades de enamorarme y de salir con gente que disfrute mucho. Bueno, pues también me han tocado unas que otras malos ratos. Pero la verdad es que estoy bien. Estoy contenta. Estoy disfrutando mucho mi hija y ella me tiene súper enamorada. Y tampoco quiero escoger una pareja solo por escoger. Tengo una hija que tengo que pensar en ella. No voy a llevar a mi casa a cualquier persona. Y escuchando los otros días a Sofía Vergara hablar, soy de su filosofía. Quiero un hombre, si es posible, de mi edad, que voy a cumplir 53 años en mayo. Contemporáneo conmigo, quiero decir, no más joven. Y que esté económicamente estable. A la par conmigo. Pero no para que yo tenga que también, pues, acarrear y mantener más. Porque al final de cuentas, tu niña es importante en tu vida, pero también te tienes que realizar profesionalmente. ¿Ella cómo lo toma? ¿Estás de acuerdo con el papá de pronto para quedarse un rato con ella? ¿Cómo manejan esa parte? Alaya creo que es una niña inteligente y se ha criado precisamente en los medios. Va a cumplir nueve años el 4 de marzo, que es el día del estreno de Quién Caerá. Y está muy consciente del trabajo que hace mamá. Y de que, pues, mamá necesita llevar ese dinerito a la casa para poder pagar su escuela, la casa, las cosas que hacemos, los viajes. ¿Sabes? Ella está muy consciente. Pero también ella tiene un papá que está presente. Tony trabaja. Y cuando yo me fui, por ejemplo, a grabar el programa, Tony también se hizo responsable de la niña. Yo tengo gente que la cuida y que está al pendiente de ella. Pero ella tiene a la persona después de mí, más importante para ella, que es su papá. Y él está presente y él está pendiente de su hija. Así que estamos en muy buenos términos. Nos separamos y de eso ya hace un buen rato. Y como al principio a lo mejor a veces hay roce y después todo va agarrando su nivel. Y estamos nosotros al pendiente de nuestra hija. De tener una cordialidad y tener una relación estable, de amistad dentro de lo que se puede. Y de compañerismo para sacar a nuestra hija adelante, que es la prioridad de los dos. Los dimes y diretes que podamos tener él y yo son entre nosotros. Y nada tiene que ver la niña. ¿Cómo ha sido llevado el estandarte de ser una mujer fuerte y ser ejemplo de otras mujeres, sobre todo? Te lo comento en esto que decías de entre amores y desamores. Porque tú diste la cara en muchos sentidos cuando tuviste a lo mejor parejas que a lo mejor no les fue como querían que les fuera. Y te lo pregunto porque hace unos meses, o menos, bueno, unos dos, tres meses, Luis Fonsi decía otra vez, hablaba otra vez como del tema cuando tú ya has cerrado esa etapa, digamos. Yo creo que, pienso que ambos hemos pasado a la página para utilizar a lo mejor el título de la canción que él puso. A veces cuando hablo del tema, la gente piensa que yo quiero seguir hablando del tema. Ustedes preguntan y yo jamás voy a dejar de contestar. Porque me parece que ustedes también se merecen un respeto. Creo que los dos hemos hecho un camino diferente. Él habla a través a lo mejor de sus canciones y yo hablo o de frente o a través de las cosas que hago en la televisión o en las redes sociales. Es lo que sé hacer. Y su parte es respetable y la mía también. Entonces, si eso es como él siente, a lo mejor difiere de lo que siento yo. Y tenemos dos puntos de vista distintos. Por eso probablemente no estamos juntos hoy día. Pero, pues cada cual lleva su fiesta en paz y vive su vida como quiere. Es como el otro salido de Telemundo. En la gente tomaba como ingratitud por parte de él. La gente, perdón, volvemos en las páginas. Incluso, como hoy en día se sigue escribiendo de que en pleno momento, cuando estás pasando más, se fue él y dejándote a ti prácticamente a tu suerte, ¿no? Yo siento que él estuvo en el momento en que tuvo que estar. Me ayudó en el momento más difícil, cuando fui diagnosticada y cuando me tocó enfrentar la enfermedad. Lo que pasó después ya es cuento viejo. Entonces, pues ya cada uno tiene su vida, tiene su familia y pues sigue haciendo lo que le gusta hacer. Pero en el peor momento sí estuvo contigo entonces. Claro, claro. Pero eso nunca lo he dejado de decir. Está en mi libro. Yo hice un libro que se llamaba Viviendo. Y hablo de mi vida en general y hablo también de que él formó parte de ese momento. Estuvo para mí en un momento que yo lo necesitaba, pero también causó un dolor tan grande como la enfermedad. O sea, fueron las dos cosas. Pero ya pasó y no creo, y lo digo en el libro también, que lo haya hecho intencionalmente o por maldad. Simplemente son cosas que se dan en la vida y que a veces uno no sabe manejar correctamente. ¿Cómo se dio tu salida del mundo? Finalmente mi parte, ¿quiénes son esos amigos mexicanos que encontraste para toda la vida y que los sigues viendo? Tengo muchísimos. Tengo unos que no son del medio, pero del medio pues está mi querida comadre Angélica Valle, está Ludvika Paleta, Ana Patricia que no la he visto hace mucho tiempo, pero que también sé que guardo un gran recuerdo. Michelle, que fueron compañeros de trabajo, con muchos de los que trabajé en las novelas. Gaby Rivero, René Strickler, son gente que nos vemos y nos abrazamos con muchísimo cariño. Gente linda y buena que me hicieron parte de su familia. Muchas gracias. Gracias. Te puedo regalar unos minutos para despierta el miedo y que para mí.